Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 14 de diciembre y recordamos a San Juan de la Cruz Juanito nació en la pobreza y perdió a su padre cuando era pequeño Era un niño desafortunado y sin suerte Un día jugaba con otros compañeros cerca de un estanque En el que desembocaban los residuos de una curtimbre Cayó de cabeza en aquel lodo nauseabundo y solo salió vivo de milagro En la escuela era pasado de un profesor a otro porque no conseguía aprender el alfabeto Intentó ser aprendiz, desastre Pero tanto paño como daño llenó de pánico a los parroquianos y al patrón En la carpintería no acertaba un martillazo Experimentó los oficios de albañil y pintor En todas partes era despedido con burlas y sátiras Pidió ser enfermero en un hospital de Medina Tampoco tuvo suerte Por más de una vez cayó en una cisterna Casi hasta ahogarse Tuvo al menos un consuelo en ese hospital Encontró en los enfermeros los primeros amigos de su vida Y los primeros que lo comprendieran Pasaron muchos años Ese niño desafortunado se hizo sacerdote Escribió muchos libros Y asombró al mundo con su sabiduría Es uno de los mayores místicos de la iglesia Se llama San Juan de la Cruz 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 Gracias.